La propuesta Pluriparla comienza este miércoles 27 a las 19 horas de 19.21 en la Municipalidad de Río Cuarto, en el Palacio, en Planta Valja. Vamos a estar armando nuestras mesas para que aquellos que gusten de hablar en distintas lenguas extranjeras, que son las que enseñamos en nuestra carrera, o que quieran conocerlas, si no se animan todavía a hablar, puedan sumarse a nuestros grupos. Recuerdenos cómo surgió este proyecto, cómo se van organizando los distintos encuentros. Nuestros encuentros son mensuales, este es un proyecto que surgió en el año 2019 de manera presencial, en aquel momento estábamos en el Andino, y luego durante los dos años de pandemia lo sostuvimos en virtualidad. La idea es un espacio distendido alrededor de un café, de una mesa de café, donde uno pueda dialogar con otros que están aprendiendo o que son nativos o que hablan alguna de las lenguas, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, y también hay una mesa de español para extranjeros. ¿Cómo han sido los encuentros anteriores? ¿Ha tenido buena respuesta? ¿Cómo fue creciendo en el tiempo esta iniciativa? La propuesta se sostuvo en el tiempo. El primer año teníamos un promedio de entre 90 y 100 personas, lo realizamos durante el segundo trimestre de 2019. En 2020 y 2021 pudimos hacer solo dos ediciones anuales, y en ese caso, en virtualidad, nos vimos gratamente enriquecidos por la participación de nativos, de estudiantes de otras universidades que se sumaban a nuestra propuesta para ellos practicar el español mientras nosotros hablábamos las otras lenguas. Por último, profesora, las personas que estén interesadas en participar, ¿deben realizar alguna inscripción o directamente ese día? El acceso libre ese día, a partir de las 19, los esperamos, y les pedimos que asistan. Por ahí, cuando uno escucha lenguas extranjeras, parece que fuera difícil, que suela para un grupo reducido, pero está abierto a todas las personas. Todos, más o menos, hemos tenido contacto con una de estas lenguas, y aquellos que las estén estudiando van a tener un espacio distendido, relajado, sin profesores que corrigen para poder hablar estas lenguas. Gracias. 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 Gracias.